Chakira es la artista más exitosa del momento y después de la montada de Cachos tan áspera, su fama aumentó mucho más. Desde entonces han lanzado éxitos inspirados en la traición que recibió de su pareja. Pero la cosa va más allá, pues aparte de recibir Cachos de Gerard Pique, éste también era o tal vez sigue siendo mal jefe. Pues según rumores Gerard Pique fue muy mal jefe con una empleada que le informó de sus infidelidades a Shakira y éste en venganza como jefe se portó de lo peor y por eso nació la canción el jefe. Y hasta el suegro salió en la canción y éste supuestamente y según medios españoles piensa demandar a Shakira, pero esa pelea es perdida, pues ella no lo nombra con nombre propio en la canción. Esta y otras muchas más polémicas han salido desde que se estrenó el jefe de Shakira. Por otro lado, se unió a los escándalos y que usó sin permiso alguno, sintió que tenía el derecho de usar una canción de la colombiana en un contexto tan importante. Petro, quien unos días atrás dijo que por las razones de las que habla Shakira en la canción, necesita ser aprobar la reforma laboral. Estas palabras llegaron a Shakira que no le gustó ni 5, que un comunista usó su canción para promover reformas desastrosas. Y como colombiana que ama a su país, le dejó bien claro que no le gusta sus reformas laborales con un comunicado de su jefe de prensa que dice lo siguiente. La aclaración la hizo en varios medios nacionales el jefe de prensa de Shakira, Rodrigo Beltrán, quien señaló que en ningún momento se ha autorizado por parte del artista el uso del más reciente sencillo titulado, el jefe, en contextos políticos o partidistas, como en días anteriores se hizo evidente para promocionar la reforma laboral del gobierno Petro.